Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos también por estar presente en este conversatorio de tecnología disruptiva agradecerle también a Carlos por estar acá y darnos a entender más en profundidad lo que vamos a ver ahora que es el tema de tecnología disruptiva y blockchain bueno, y desearle lo mejor a nuestro amigo Lalo Eduardo Garcés en México que se iba a conectar justo y lamentablemente sucede un accidente ahí en carretera y nos hizo hace pocos minutos de eso no fue algo tan grave, sino más bien pero dañó su pierna y está justamente en el hospital, así que desearle lo mejor para su recuperación Entendiendo un poco el contexto de las tecnologías disruptivas, estas son parte de una camada, yo digo de varias tecnologías en las cuales tenemos el Big Data Machine Learning y diferentes tipos de tecnologías que van vamos a profundizar justamente hoy en el tema de blockchain y vamos a tocar aspectos también de inteligencia artificial, sabemos que es la niña bonita esa niña bonita se ha dado principalmente por por TAC-GMT y por OpenAI y por diferentes tipos de empresas que han ido empujando este tema la tecnología blockchain es una tecnología súper disruptiva que también está cambiando la forma de hacer las cosas lo hemos aplicado actualmente en empresas startup, pero también lo tenemos en empresas corporativas que han ido incorporando este tipo de soluciones ya sea con startup creada dentro de los corporativos o también en los servicios que ellos prestan por ende vamos a dar también el paso a Carlos Mario para que nos cuente un poco acerca de su experiencia Carlos coméntanos un poco cómo llegaste al mundo de la tecnología disruptiva, la innovación y el tema de blockchain y acerca de tu experiencia cómo lo ves si lo puedes comentar Carlos en relación a ese tema fenomenal claro que sí pero primero que todo y antes que nada damas y caballeros muy buenas noches un gustazo estar compartiendo con ustedes este espacio muchísimas gracias por supuesto a la universidad DICES y a Andrés Felipe que nos hizo invitación y por supuesto a ti que me extendiste la invitación y por eso estamos aquí y antes de continuar porfa mi gente ustedes que están aquí activos, conectados por favor coméntenos en el chat desde dónde se conectan pónganos desde dónde se conectan están desde Colombia pero desde qué parte de Colombia están y por supuesto que un saludo a José Andrés Felipe a Brian a Cristina a Daniela a Ricardo a Estefan y Alfredo también a todos ustedes que se conectan muchísimas gracias por estar en este espacio y nada el objetivo es compartirles un poco sobre estas tecnologías y para que tengan un poco más de contexto de lo que podemos llegar a lograr con ellas ¿vale? entonces Kurt te cuento ¿de dónde salí? ¿por qué terminé en tecnología blockchain y por qué estamos hoy aquí? ¿de dónde salí? yo ingeniero de sistemas de Unigandes tuve la oportunidad de convertirme en director blockchain de ActiveOne ¿vale? probablemente no hayan escuchado de Active como se han escuchado de Globant como se han escuchado de Accenture y eso es porque Active se ha encargado en los últimos años de ser esta empresa esta firma de consultoría de desarrollo de software que está atrás la innovación tecnológica de un grupo selecto de empresas Proctech Fintech y empresas de tecnología con presencia en Estados Unidos y Colombia entonces yo me convertí en director de ActiveOne alrededor del departamento blockchain tuve la oportunidad de hacer un par de especializaciones en tecnología blockchain aplicado a la empresa ¿sabes? de oye Kurt ¿cómo hacemos para bajar estas tecnologías que están revolucionando el mundo a las industrias ¿vale? y específicamente ¿qué industrias pueden llegar a ser afectadas o más bien innovadas con esta tecnología? entonces esa fue la razón por la que estamos aquí pero yo mi carrera como tal empieza alrededor de ciberseguridad ¿vale? empieza alrededor de entender los conceptos de llave pública llave privada y todas estas cosas súper merdas de las cuales no vamos a hablar aquí porque así no nos ponemos a dormir todos pero básicamente empiezo desde ahí les confieso que yo había escuchado mis primeros acercamientos alrededor de tecnología a blockchain fue en la universidad cuando en un 2018 2017 empiecen a hablar de bitcoin y de bitcoin y que hay gente invirtiendo en bitcoin y haciendo plata con eso yo lo escuché pero me pareció al igual que ustedes probablemente también les ha aparecido o han escuchado a mí me pareció un esquema ponzi ¿sabes? fue como esto está raro yo mejor por ahí no me meto ¿vale? uno en el chat uno en el chat si escucharon de bitcoin antes de 2019 uno en el chat si han escuchado de bitcoin antes de 2019 entonces empiezo ahí y bueno hago este este salto a la carrera de ciberseguridad pero ahí descubro que los mismos conceptos de ciberseguridad que me estaban apasionando tanto alrededor del mundo de ética el hacking y todo lo demás eran los mismos conceptos y los mismos principios que hacían posible la tecnología blockchain que hacía posible todo el ecosistema de bitcoin entonces te voy a ser honesto aquí en que yo empiezo a darme cuenta de que hay una industria que está haciendo un montón de dinero que está utilizando esos conocimientos que ahora yo tengo tanta familiaridad con y decido cambiar mañana la industria blockchain con el objetivo de crear una fortuna al igual que muchos iniciaron en este espacio pero llega un punto en el que me doy cuenta que más allá de una fortuna podemos crear historia podemos crear valor a nivel global podemos crear oportunidades podemos tener la capacidad de crear valor con el solo hecho de tener imaginación un computador y disciplina ¿sabes? y eso me parece brillante de la tecnología blockchain actualmente pues ya te confesé que yo empecé en la tecnología en el mundo de la industria blockchain por la idea de crear una fortuna pero actualmente estoy con el objetivo de hacer historia y de potenciar las industrias con estas oportunidades que ahora se han generado y esa es básicamente la razón por la que estoy aquí la razón por la que estoy tan apasionado por compartir estas ideas alrededor de de esta industria y antes de finalizar mi mi partecita Kurt quisiera darle un saludo a Estefan que nos saluda desde el norte de Cali un saludo a ti Estefan que nos cuenta que es ingeniero de sistemas y está aprendiendo aquí con nosotros hombre un abrazo Estefan y Andrés Felipe Andrés Felipe escuchó también nos comenta Andrés Felipe escuchó de Bitcoin desde el 2019 espero que hayas invertido también en el 2019 y bueno si lo hiciste bueno probablemente tienes un un patrimonio ahí bastante bastante jugoso y también un saludo a Brian que nos saluda desde Itam Kurt excelente Carlos Mario como partiste en el mundo de la tecnología de blockchain quería también comentarles como yo también llegué a este mundo de blockchain fue en el 2016 tenía una startup de logística de distribución y uno de los principales problemas que teníamos con mi socio Jesús Cas que está en España era la dispersión de pago teníamos una empresa una startup de logística B2B y teníamos y teníamos que dispersar quincenalmente pagos pero la problemática que teníamos era hacer cuantificar las horas de trabajo las horas de servicio que ejecutaban nuestros colaboradores en este caso pasamos de una empresa más tradicional a un concepto de economía colaborativa más urbanizado y vimos en la tecnología blockchain una solución para temas de dispersión de pago y temas de contratos inteligentes ya que nuestros colaboradores o trabajadores en un minuto y después eran más que nada un partner tenían características distintas querían trabajar por hora algunos por temporada algo bien parecido a lo que le pasa a Rappi entonces sin embargo no entendíamos por qué sufrimos tanto con esa intermediación entonces ahí conocimos justamente una compañía en este caso de Scriptomarket compañía dedicada a todos los temas de exchange y ahí fue mi primer acercamiento a entender qué era la tecnología blockchain primero para mí eran como casas de cambio digitales que uno compraba vendía y era algo más de trading sin embargo ConsenSys y Scriptomarket nos educaron de cierta manera que no solamente se resolvían las problemáticas de intercambiar valor a través de monedas digitales sino también existían otro tipo de soluciones y era una industria que estaban haciendo entonces un poco lo cuento porque claramente queremos entender un poco en qué tapas se encuentra Carlos Mario con esa evolución que ha tenido blockchain que quizás partió más desde el punto de vista más de la criptomoneda como tal y la tokenización y cómo ha ido evolucionando que nos pudieras contar un poco cómo ha sido esta evolución y en qué tapas se encuentra ahora actualmente la blockchain y por qué los corporativos y los startups lo están ocupando así que si nos pudieras comentar con detalle eso totalmente total entonces sí industria blockchain partamos desde teniendo presente que blockchain crea empieza o nace con la creación de bitcoin vale y esa es la razón porque la que siempre lo mencionamos porque en el 2009 el señor Satoshi Nakamoto que su identidad todavía no está completamente liberada o pública vale el hombre crea este white paper hablando de esta capacidad de crear dinero completamente digital sobre la blockchain que es sin censura que cualquier persona puede utilizarlo para hacer transacciones alrededor del mundo vale que es sin fronteras y bueno de ahí nace ese primer concepto entonces y efectivamente nace el concepto de la blockchain como el dinero del internet vale como la capacidad de transferir valor alrededor de internet sin embargo con el paso del tiempo efectivamente las personas empiezan a especular con este valor dado las propiedades intrínsecas de la tecnología blockchain que permite por ejemplo evitar temas como la inflación estoy seguro todos los que estamos acá hemos vivido inflación este año empieza alrededor de oye hay un activo que es digital que tiene una cantidad limitada de monedas que se van a emitir a lo largo del tiempo lo cual le confiere un valor porque lo convierte en un recurso escaso que es medible pero que además tiene todas estas propiedades tecnológicas detrás criptografía ahí entra todo lo que sabía yo alrededor de ciberseguridad todas estas propiedades criptográficas lo hace único y lo hace increíble inquebrantable a nivel de no existe un gobierno que lo pueda llegar a manipular por ejemplo pero después de eso empiezan a ver aplicaciones más interesantes de la blockchain como por ejemplo nace la blockchain de Ethereum la cual nace con la idea de los contratos inteligentes seguramente a ver uno en el chat rápidamente uno en el chat si han escuchado el término contrato inteligente mi gente que está aquí conectada de nuevo saludos a Lorena a Ricardo a Santi a Estefan cuéntenos uno en el chat uno en el chat si han escuchado de contratos inteligentes dos si no pongan dos si no han escuchado de contratos inteligentes a Jairo Alberto Jairo Alberto sabe smart contracts bien así es perfecto entonces nace esta idea de los contratos inteligentes nace la idea de tener la programabilidad del dinero que es que a diferencia de un banco un banco tiene por un lado la base de datos y por otro lado pues los fondos entonces existe y toda empresa funciona también así tú en la empresa tienes tu cuenta bancaria y tienes por otro lado la parte de la contabilidad entonces lo que hacen los contratos inteligentes es nativamente Kurt que es la capacidad de programar todo lo que está relacionado con esa operabilidad del dinero y con esa capacidad de tener la trazabilidad completa más todas las propiedades de hacer transacciones alrededor de todo el mundo más todas las propiedades de no existe gobierno que lo pueda romper vale entonces nace de ese concepto las stable coins vale que son las monedas estables que es la idea de oye que pasaría si en lugar de tener toda esa volatilidad del bitcoin toda la volatilidad del ethereum tenemos la capacidad de tener el equivalente a dólares sobre la blockchain entonces es el equivalente a una moneda respaldada por bonos del tesoro de Estados Unidos por ejemplo por creada por organizaciones que son auditadas constantemente y que están haciendo todo bien a nivel legal y a nivel financiero y entonces eso nos permite crear comercio electrónico sin tanta volatilidad y bueno nace el el concepto de las ICO o de las ICO Inicial Coin Offering que es básicamente imagínense ustedes que tienen un proyecto que tienen una empresa que está buscando obtener fondos para crear su oferta de valor vale puede ser para escalar a un próximo país puede ser para lanzar su nuevo producto puede ser para innovar en algún campo específico para crear su startup lo que sea pero necesitas financiación y no quieres hacerlo con los medios tradicionales como puede ser el banco como lo puede ser irte con un angel investor que probablemente te va a pedir equity vale y no puede no quieres irte con los medios tradicionales entonces el ICO el Initial Coin Offering lo que te permite hacer es hacer una propuesta de tus tokens vale utilizas contratos inteligentes para tokenizar esa inversión de personas que están interesadas en tu proyecto y gracias al contrato inteligente una vez tú pones en operación el modelo de negocio y empiezas a generar rentabilidad das de vuelta proporcionalmente a los inversionistas ese dinero que pusieron vale entonces hubo esa evolución vale entonces quiero que hagamos recapitulación todo empieza con Bitcoin llega Ethereum llega la idea de los contratos inteligentes llega la idea de las monedas estables llega la idea de las ICO y el punto en el que nos encontramos ahora nomás y caballeros es el punto de la adopción institucional vale a qué me refiero con esto resulta que ya los grandes corporativos creo que probablemente han escuchado los que están más pendientes de estos temas han escuchado del tema de los ETF vale los ETF que se están lanzando los grandes fondos los bancos que antes estaban en contra de esta tecnología Bitcoin de Ethereum ahora son los que están promoviendo BlackRock por ejemplo uno de los más grandes management funds o sea fondos de administración de dinero creo que tienen más de 10 trillones de dólares bajo su poder de administración están sacando también unos ETF alrededor de Bitcoin y que es un ETF básicamente tienes la capacidad de invertir con las mismas empresas de finanzas tradicionales con los bancos de siempre en activos como Bitcoin o Ethereum pero la diferencia es que no lo haces directamente como lo hemos venido haciendo hace tiempo sino que lo haces con ellos vale porque ellos por supuesto quieren estar ahí por generar seguridad para el ecosistema pero en la práctica es porque oye si ves una oportunidad por qué no estar ahí en el medio y obtener comisiones de todas esas transacciones que se van generando entonces por un lado adopción institucional ya la idea de no es que Bitcoin es un tema súper súper oscuro está en temas grises brother mira las noticias ya hay los más grandes ETF los más grandes fondos ya están sacando estos ETF pero por otro lado a nivel empresarial que es la razón por la que estamos aquí hablando la tecnología blockchain se está utilizando debido a sus propiedades de trazabilidad de seguridad incluso de pseudoanimidad que permite a las organizaciones tener todas estas propiedades que antes estaban como todas despegadas por un lado la contabilidad por otro lado el tema financiero por otro lado el tema legal entonces imagínate que con un contrato inteligente tu empresa tiene la capacidad de reemplazar un montón de funciones que antes tenía que hacer el banco tradicional un montón de funciones que antes tenía que hacer el contador y un montón de funciones que antes tenía que hacer el abogado ¿vale? esto significa que estas posiciones están en riesgo la respuesta es no ¿saben por qué? porque al final del día las tecnologías al igual que la inteligencia artificial que ya vamos a hablar de ello la tecnología es simplemente una herramienta más que lo que hace es potenciar el modelo de negocio entonces esos temores de oye es que la blockchain nos va a reemplazar la inteligencia artificial nos va a reemplazar en realidad solamente hace sentido si tu objetivo es no seguir aprendiendo si tu objetivo es yo me voy a quedar aquí no quiero aprender más yo quiero hacer seguir haciendo mi vida justo con lo que sé ahí sí vas a tener problemas pero si estás montado en ese mindset de quiero seguir aprendiendo quiero estar en la ola en la innovación quiero estar en la vanguardia hay un montón de oportunidades para cada uno de esos segmentos que en los próximos años veremos que me quedo sin palabras de lo que vamos ya a llegar a ver corte cuéntanos excelente yo creo que una de las cosas que hemos ido reflexionando con diferentes actores del ecosistema empresarial de innovación y de emprendimiento es que estas tecnologías disruptivas están cambiando toda la industria ya no es un tema de la banca solamente si no afectan a la industria de la finca raíz real estate puede estar afectando la logística a la parte de salud y también a la parte de educación hay un cambio en la cultura y la forma educacional e incluso en la parte de los juegos entendemos que la industria van cambiando tenemos por una parte el mismo betaverso que en un minuto se proyectaba como la tecnología disruptiva para el 2023 y fue destronada por inteligencia artificial y a veces cuando entienden que la inteligencia artificial va a generar cambios más drásticos incluso que la misma internet entonces entendemos que todo este tipo de tecnología las compañías recién la están entendiendo hay un proceso de inmersión primer entendimiento y también tiene que ver con cómo las desarrollamos dentro cómo desarrollamos esa capacidad internamente para poder ejecutarla o tenemos que salir a buscar esas capacidades en base a ese mismo tema quería comentarte un poco cómo están trabajando o cómo lo ves tú que están trabajando los corporativos que necesitan desarrollar estas capacidades de innovación de tecnología disruptiva cómo están trabajando con las startups bajo un formato más de Open Innovation o Venture Client que son los conceptos que se ocupan de cara a la innovación y cómo los ves tú de cara a la cultura que ellos tienen para poder trabajar con estas nuevas tecnologías cómo lo has visto en el mercado nacional o internacional Carlos buena pregunta mira alrededor de tecnología blockchain lo que más hemos visto hasta este punto de nuevo este año fue literal el año de la adopción institucional así que probablemente más instituciones de tamaño gigantesco estén adoptando esta tecnología de una manera mucho más masiva de lo que hemos visto en los últimos años pero hasta este punto lo que hemos visto lo que yo he visto personalmente es que son las startups las que están a la vanguardia de estos temas de innovación con tecnología ya sea con inteligencia artificial ya sea con blockchain y con todo lo que se vendrá ¿vale? entonces han sido básicamente startups que han sido financiados por estos fondos de bici algunos de estos fondos son institucionales por supuesto es decir corporativos bici corporativo algunos de estos fondos han sido fondos de bici especializados en tema de innovación tecnológica y lo que han hecho estas organizaciones es tomar esta tecnología ponerse a la vanguardia pero hay un comportamiento bastante interesante que he visto y es que estas startups han utilizado esta tecnología para posicionarse en el mercado luego hacer alianzas con empresas que ya están cimentadas en el mercado ¿sabes? por ejemplo empresas que crean soluciones lo que tú decías por soluciones de pagos internacionales ¿vale? lo que antes el sistema tradicional Fiat lo hacía o sea el sistema tradicional Swift que utiliza dinero Fiat para hacer las transacciones internacionales lo hacían en cinco a veces tomaba tres días hacer una transacción entre Colombia y Estados Unidos Colombia España y cualquier otro país que se te ocurra es más rápidamente uno en el chat uno en el chat si han hecho una transacción internacional que les ha tomado días para que llegue es absurdo uno en el chat si alguna vez han hecho una transferencia internacional que les toma más de un día para que llegue quiero saber su experiencia muchachos dos en el chat si no han hecho ninguna transferencia internacional uno en el chat si lo han hecho dos si no ahí está Andrés Felipe me lo han hecho y sabe y sabe lo bueno lo doloroso de cabeza que puede llegar a ser esa incertidumbre de lo enviaron pero es que todavía no llega pero es que me dicen que llega mañana y llega mañana y no ha llegado y es como ¿qué estará pasando? ok entonces empresas que utilizan esta tecnología para hacer lo que normalmente toma uno dos tres días para el sistema tradicional lo hacen en diez minutos ¿vale? o sea en serio échenle cabeza a esto hacer en diez minutos una transacción internacional que al sistema financiero tradicional le toma un día dos tres días o sea ese nivel de velocidad es literalmente sin precedentes mi gente entonces empresas por ejemplo que están haciendo eso que llegan y le dicen a los grandes corporativos brother tú estás haciendo esas transacciones tú necesitas literal estos flujos de capital ¿vale? estos flujos de dinero porque se te está afectando la caja con cada día que no tienes los fondos en tu propiedad así que ¿qué tal si hacemos esta alianza? y yo me encargo de proveerte toda esa tecnología de background que se encarga de facilitarte el proceso ¿vale? entonces eso es lo que al menos hasta ahora he percibido directamente para el próximo año con esta nivel de adopción institucional que se está dando a nivel financiero lo que veremos mi gente es que más empresas más megagigantes van a empezar a abarcar estos temas de innovación de una manera mucho más abierta y van a decir oigan pues nosotros queremos es hacer alianzas con gente que tenga la capacidad de crearnos la tecnología pero nosotros no queremos estar directamente involucrados sino que necesitamos gente competente que esté ahí a la vanguardia y nosotros nos encargamos de financiarlo y creamos negocios creamos alianzas y al final creamos valor juntos de modo que los sistemas tradicionales se ven potenciados y se terminan generando nuevos riquezas alrededor de estas alianzas súper valiosas con buenísimo eso lo veo como un potente venture client como trabajo con esas startups que agregan valor y que son mucho más dinámicas que quizás armar una startup desde un corporativo que muchas veces puede fallar por la cultura organizacional y también veo la oportunidad para los corporativos de poder invertir en este tipo de compañía que es más el modelo de corporate inventory entonces como que veo que la tendencia va hacia allá ¿qué le recomendarías tú también a los ejecutivos que te recomiendan ver estas tecnologías y de cierta manera están buscando incorporarlas dentro de un corporativo ¿qué le recomendarías que sería como lo primero que ellos deberían hacer por ejemplo veniendo de la industria no sé logística o de la industria no sé de propiedades que dijera sabes que quiero ocupar esta tecnología para poder de cierta manera generar los contratos con los con los clientes o con los proveedores o quisiera de cierta manera tokenizar esto o hacer activos digitales ¿cómo lo tendrían que hacer ellos? ¿cuáles serían como los pasos a pasos que estos ejecutivos deberían realizar Carlos Mario? buena pregunta corto entonces con base en el nivel de profundidad que quieras tener puedes tomar diferentes aristas ¿vale? entonces todo parte por supuesto desde una necesidad identificada tú lo decías quiero tokenizar algo quiero eficientizar estos procesos de trazabilidad sobre logística quiero crear contratos inteligentes para ¿saben? y de nuevo la tecnología lo que hace es potenciar el modelo de negocio y no al revés entonces uno parte principalmente desde esa necesidad lo que recomendaría no hacer es decir oye estoy escuchando esta tecnología voy a adaptarla pero no sabes para qué ¿sabes? eso sí que es problemático es como voy a comprar un martillo pero no tengo no tengo ninguna puntilla para clavar brother vas a terminar gastando dinero y probablemente no te lo vayan a probar en la junta directiva así que igual no pierdas tiempo pero sí que hay casos de uso justo lo que decías Kurt en donde hace total sentido la tecnología hace un match perfecto ahí y en estos casos lo primero es tener esa educación o ese conocimiento a nivel general por supuesto los decision makers no tienen que entrar en detalle de cómo funciona todo esto y qué es qué es un nodo qué es llave privada pública cómo es solidity qué es el lenguaje de programación del contrato inteligente bro eso déjaselo a los nervios ¿vale? hay un montón de gente que está encantada de hacer eso pero tú no te encargues de eso tú encárgate de analizar la necesidad ver casos de éxito que ya lo hayan hecho ¿vale? es súper valioso el tema de guiarse por casos de éxito a menos que seas que quieras ser un súper pionero a la vanguardia de esta tecnología que hay empresas que lo hacen pero probablemente tal vez no sea la tuya entonces empresas que ya lo hayan hecho lo que haces es analizar ok cuáles son mis necesidades qué empresas ya lo han hecho cómo lo han hecho ellas ok y una vez ya hayas identificado eso o al menos en donde estés en el punto en el que ya tienes la necesidad te acercas con personas como Kurt te acercas con personas como yo que tenemos la capacidad de decirte brother esto hace sentido está brillante esa idea ese caso de uso me parece fenomenal porque aquí tengo todas estas empresas que ya lo han hecho y han tenido este y este y este impacto y han incrementado sus ingresos o han disminuido sus costos y así es como lo han hecho o te podemos decir brother lo que se te está ocurriendo ahora no tiene mucho sentido vale y con mucho gusto es tenemos que ser sinceros y decirte ok no hace mucho sentido vale entonces en ambos casos siempre es apropiado acercarte a las personas que ya tienen más experiencia en esta industria que ven cómo se aplican y tienen ese conocimiento técnico puede que algo suene súper bien por ejemplo un reactor nuclear vamos a construir un reactor nuclear pero si tienes una hacienda cafetera tal vez el reactor nuclear no haga mucho sentido en tu hacienda cafetera si me entiendes entonces tal vez sea un overkill y no haga sentido entonces personas como Kurt personas como yo te podemos decir oye eso no hace mucho sentido o si que hace total sentido y una vez lo tengas claro lo que hacemos es analizar ese modelo financiero ese modelo de negocios que ahí es donde personas con conocimiento mucho más financiero mucho más de modelo de negocio como Kurt pueden llegar a hablar y crear todo ese plan y tener esa charla de ok sentémonos miremos los números analicemos y una vez ya lo tienes claro si hace todo sentido a nivel de negocio a nivel financiero y también tenemos esa perspectiva desde oye hay empresas que ya lo han hecho con tecnología ahí si nos sentamos y empezamos y eso es lo que hemos visto y personalmente eso es lo que yo he hecho muchachos de sentarme con personas que ya lo tienen claro y decir aterricemos esto a un modelo de MVP ¿vale? MVP Minimum Viable Product Producto Mínimo Viable no se empieza desde ok vamos a construir una nave espacial y vámonos no empiezas con el triciclo ¿vale? invertimos lo mínimo posible ¿vale? en la funcionalidad que más genere valor y eso se hace desde ActiveOne por ejemplo lo que hemos hecho es nos sentamos con sesiones con tres sesiones a la semana durante un mes entero es decir un total de nueve diez sesiones de dos horas aproximadamente nos sentamos analizamos cómo pasamos esa idea de modelo de negocio que ya ha sido validada a la parte de tecnología a la parte del MVP nos enfocamos en la funcionalidad que más aporta valor y con base en eso definimos ese plan de desarrollo normalmente el objetivo es tres meses ¿vale? es decir esto es Lean Start vamos a producir lo más rápido posible vamos a lanzar al mercado y vamos a obtener feedback del mercado para hacer mejoras lo más rápido posible pero de nuevo invirtiendo lo mínimo posible teniendo en cuenta que estás abordando un proceso de disrupción Perfecto perfecto ahora viene la pregunta asociada ¿quién es más bonita? o Blockchain o la I pero vamos a pensarla desde el punto de vista de cómo se complementan estas tecnologías porque vemos por una parte que agrega mucho valor el tema de la rapidez como dices tú de temas de Blockchain el tema de la confiabilidad que genera por el tema de los Smart Contracts y también el tema de la tokenización y los costos de transacción que muchas veces para la empresa sufren con el costo de transacción entonces si lo viéramos desde el punto de vista de la I y los beneficios que ha tenido ¿cómo ven el complemento de estas dos tecnologías Carlos? ¿dónde se complementa donde una es muy buena y donde la otra es muy buena y cómo esto se podría complementar en un proyecto por ejemplo de juegos en un proyecto asociado no sé de marketing o un proyecto asociado a logística o alimentación ¿cómo lo podemos ver reflejado en alguna industria más tangible? Muy buena pregunta Jorge para eso déjame contar de que inteligencia artificial o al menos los modelos que estamos viendo últimamente que son los large language models que son modelos que son entrenados con una gran cantidad de data y que luego te permiten producir todas esas cantidades de data fenomenales que probablemente ustedes que están aquí han utilizado rápidamente uno en el chat uno en el chat si han usado chat GPT hasta el día de hoy dos y todavía no lo han hecho quiero ver ese chat lleno de unos porque hasta yo que estoy en tecnología blockchain lo hago constantemente si lo reconoce mira ahí están ahí están ahora sí no hay ningún dos muchachos perfecto yo también utilizo inteligencia artificial bueno específicamente chat GPT no me voy a poner aquí que estoy utilizando qué sé yo para analizar imágenes para preentrenamiento visual o temas más sofisticados tampoco estoy construyendo Skynet tranquilos no me voy a construir el no Terminator pero sí sí que utilizo estos large language models como chat GPT que permiten facilitar muchísimo el proceso vale al menos desde la perspectiva de desarrollador lo confieso yo no soy solamente director de ActiveOne también me apasiona el desarrollo hago contratos inteligentes los subo a la blockchain el proceso de desarrollo es fenomenal alrededor de comentar por ejemplo el código identificar vulnerabilidades en el código me parece perfecto pero hay una parte en donde sobre todo en los próximos años y ustedes probablemente no le hayan prestado mucha atención a este punto pero estoy seguro que ustedes ya empiezan a ver información falsa en redes sociales imágenes falsas en redes sociales ¿quién aquí ya ha visto alguna fake news una fake news una noticia falsa creada con inteligencia artificial yo en las últimas semanas uno en el chat si han visto noticias falsas creadas con inteligencia artificial porque yo he visto ya varias de ellas si no ponen uno es que probablemente se la creyeron esto es lo más chistoso del tema probablemente lo hayan visto y se la hayan creído y bueno ahí está el tema pero resulta que con esta oleada de inteligencia artificial de creación de contenido corte ahora va a ser mucho más difícil diferenciar cuál información es real y cuál es falsa y ahí es donde entra la blockchain porque la blockchain te permite temas de trazabilidad y te garantiza que la información que está subida ahí es realmente información que ha sucedido de modo que utilizas datos de inteligencia de la blockchain para alimentar a la inteligencia artificial de una forma pura ¿vale? de modo que no terminas con información falsa no terminas con datos maliciosos que puedan llegarse a haber generado sino que tienes la capacidad de purificar o tener una trazabilidad de la información que garantiza que los próximos modelos que se generen son varios ¿vale? entonces eso por un lado inteligencia artificial se complementa perfectamente en los próximos años lo que veremos es una coexistencia de ambas tecnologías del mismo modo que coexiste la tecnología wifi del mismo modo que coexiste la telefonía móvil del mismo modo que coexiste el bluetooth del mismo modo que coexiste el infrarrojo bueno sobre todo para los las cards las tarjetas el NPC todas estas tecnologías terminan coexistiendo para crear lo que últimamente estamos denominando como la web 3 una un nuevo internet con un montón de potenciales usos alrededor de las industrias que nos permite sacar lo mejor de cada uno pero por supuesto intentando utilizarlas ventajas de uno para suplir las desventajas del otro que es lo que hemos visto por ejemplo en el caso de inteligencia artificial y creación de noticias falsas cortas perfecto en base a eso mismo podríamos profundizar más en el concepto de web 3.0 para que nuestra audiencia pudiera conocer el concepto y también el tema de la seguridad de los datos creo que tú lo tocaste justamente hablaste de la seguridad del tema justamente de las noticias falsas pero también de los datos que estamos compartiendo porque estamos compartiendo datos y de cierta manera esos datos se podrían estar mal utilizando por ciertas empresas o ciertas compañías o ciertas personas incluso que podrían hacer entonces nos gustaría profundizar justamente más para la audiencia el tema del concepto web 3.0 cómo parte en qué fechas parte qué la diferencia quizás de la web 2.0 cuáles fueron los cambios y de cierta manera profundizar el concepto de seguridad tanto de inteligencia artificial como de blockchain claro que sí bueno esa fue una pregunta larga empecemos por el principio empecemos por la definición de web 3 si hay una web 3 hubo una web 2 y si hubo una web 2 hubo una web 1 la web 1 parte con los primeros navegadores parte con la capacidad de publicar información en texto en internet vale pero la mayoría de la gente lo que hacía era consumir esa información y lo más curioso de esto es que hay plataformas que aún coexisten y seguirán existiendo que son de web 1 pero existen en la web 2 y seguirán existiendo en la web 3 ejemplo de ello por ejemplo Wikipedia vale Wikipedia en Wikipedia tú no te encargas de estar haciendo publicaciones del mismo modo que lo haces en Facebook tú lo que haces en Wikipedia es consumir información principalmente texto vale y eso es como los inicios de la web 1 una web en la que básicamente consumías información leías información y era básicamente eso lo que había posteriormente llegamos a la web 2 la fecha de la web 2 es la fecha es la era en la que empiezan a explotar las redes sociales en la que empiezan a explotar cosas como Facebook pero antes de eso había incluso MySpace ¿sabes? habían por ejemplo estas la forma de contactarnos era a través de Skype por ejemplo ¿quién se acuerda de Skype? uno en el chat uno en el chat si se acuerdan si la audiencia que nos está viendo logró utilizar Skype ahí está Andrés Felipe logró utilizar Skype Daniela usó Skype en su momento sí efectivamente esa fue la era en la que empezábamos a utilizar los primeros como correo electrónico ¿saben? empezábamos a hablar con los amigos del colegio incluso algunos dependiendo de qué tan veteranos sean ya estaban en la universidad ¿vale? entonces esa es la era de la web 2 en donde ya empezamos a crear contenido y empiezan a ver los posts de Facebook ¿vale? y empiezan a ver los chistes y los memes alrededor de Facebook e incluso chismes alrededor de Facebook ¿no? te enteras de cosas que antes no sabías y te parten el corazón cuando ves la foto de tu ex con otro tipo en su perfil de Facebook o cuando uno te ponía está en una relación con estoy seguro que más de uno está identificado con esa situación aquí y bueno nace nace esa era de compartir el contenido ¿pero qué pasa? porque que con la llegada de la web 2 y de la creación de toda esta cantidad de contenido llegan también super gigantes como Google como Facebook ¿vale? que empiezan a utilizar la información que nosotros creamos al público le empiezan a utilizar con propósitos específicos de análisis de comportamiento de las personas análisis psicológico de las personas e incluso alrededor de campañas de influencia de comportamiento de las personas ¿vale? casos como lo que vimos de Cambridge Analytica en donde se utilizó en las elecciones de Estados Unidos información que se presentaba a las personas en Facebook principalmente para influir en su decisión de votos cosas como The Social Media The Social Media The Social Dilema es un documental que salió en Netflix probablemente alguno de los que estamos aquí lo ha visto en donde se destapa como esta gente en San Francisco los creadores de Facebook los creadores de Twitter los creadores de Instagram terminan contratando grupos específicos de psicólogos de analistas del comportamiento humano para incrementar el nivel de engagement y cuando digo engagement esto a niveles de psicología se traduce como adicción ¿vale? el nivel de adicción que puedes llegar a tener alrededor de una aplicación y empezamos a ver esta ola de personas que tienen esa necesidad de consumir redes sociales y estoy seguro que a más de uno aquí le ha pasado porque a mí también me ha pasado quiero que recuerden cuando fue la última vez que pasaron más de 48 horas sin su celular cuando fue la última vez que pasaron más de dos días sin su celular ¿vale? probablemente no se acuerden probablemente desde el momento en el que tuvieron un smartphone no han pasado más de 48 horas y eso es porque ahí está Andrés Felipe al menos es honesto nos dice 2003 hace 20 años hace 20 años Andrés Felipe entonces llega un punto en el que se descubre que están utilizando todos estos mecanismos de manipulación del comportamiento humano y se generan adicciones comportamentales que son posteriormente explotadas para el beneficio de estas organizaciones Facebook lo que hace es generarte el máximo engagement la máxima adicción posible para que estés consumiendo porque entre más consumas su red social más publicidad te puede demostrar y si ustedes han estudiado marketing o han estudiado cualquier tema relacionado con publicidad comerciales se han dado cuenta que hubo un trend súper altísimo alrededor de publicidad en estas redes sociales porque el nivel de éxito que tenía era tan alto que pasos de publicitar en televisión a hacer anuncios súper personalizados con base en cómo te comportas tú en tu perfil psicológico quiero que sean conscientes que en este punto los servidores de facebook los servidores de whatsapp los servidores de instagram tienen más conocimiento de quién eres tú que incluso tu familiar más cercano que incluso la persona con la que más pasas tiempo porque realmente es con las redes sociales con lo que más pasas tiempo todos los días entonces la web 3 nace alrededor del principio de privacidad nace una vez te das cuenta de todos estos movimientos que se han generado de estos nuevos monopolios de información que terminan impactando no solamente decisiones políticas económicas sino también lo que haces tú en el día a día y nace con esta perspectiva de ahora el control lo van a tener de vuelta las personas y eso lo haces con todos estos principios de privacidad de seguridad de inscripción todo lo que está alrededor de ciberseguridad aplicado a la tecnología blockchain nos permite tener de vuelta el control pero no solamente control de la información que subimos no solamente control de quienes somos cuál es nuestra identidad sino también incluso control de nuestras finanzas hay un monopolio de nuevo que nació mucho mucho antes que el monopolio de redes sociales y es el monopolio por supuesto del sistema financiero tradicional las personas que conozcan de temas como reserva fraccionaria temas como emisión cuantitativa sabrán un poco más de este tema entenderán un poco por qué es la necesidad real de tener ese nuevo control esa nueva autonomía de no solamente la información que tenemos sino también de nuestras finanzas vale entonces esa es la naturaleza de la web tres una web un internet en el que los individuos podemos tener de vuelta el control un internet en el que la autonomía la la libertad que antes teníamos que entregamos a estas megacorporaciones que se convirtieron en monopolios vuelven a estar en manos de las personas como manos de personas como tú y como yo perfecto y en base a ese mismo tema de la descentralización de la de la de la centralización y después de esta descentralización y darle un poco el poder a las personas qué pasa con los temas de seguridad que es un poco el tema que te había comentado anterior que es donde de cierta manera muchas veces los proyectos de blockchain empiezan a generar como ruido a las entidades públicas a los gobiernos a los bancos centrales incluso y de cierta manera la gente empieza a generar desconfianza comentame un poco cuáles deberían ser los criterios de seguridad tanto de los proyectos o los protocolos de seguridad que se deberían considerar seguridad de datos en caso de uno generar transacciones que en las cuales pudiera tener no sé el dinero en ciertos exchanges y ese dinero desaparece como se han visto algunos casos entonces comenten un poco acerca del tema de la seguridad que algo vital la seguridad tanto de los datos pero también seguridad de activos digitales y cómo estos no van a desaparecer por parte de las personas que están generando confianza en este sistema así que dale no más Carlos coméntanos en detalle muy buen punto bueno la seguridad en este caso más bien la ciberseguridad tiene un montón de aristas ¿vale? tienes conceptos es decir varias capas en donde puedes llegar a aplicar conceptos de seguridad entonces partamos desde lo básico que es los exchanges centralizados y los descentralizados y que es tener propiedad y autonomía real de tus monedas o de tu dinero entonces por un lado tenemos a los bancos y a los exchanges tradicionales que ambos operan de la misma forma son entidades que están centralizadas bajo los cuales tú decides otorgar la custodia de tus fondos ¿vale? organizaciones como Binance como FTX que en paz descanse organizaciones como Kraken como Qcoin organizaciones como Buda .com organizaciones como Bitso todos estos son exchanges centralizados que lo que hacen es oye tú quieres acceder a tener estos activos digitales pero no tienes ese conocimiento técnico avanzado como para crearte una cuenta de Metamask o como para crearte cualquier otra forma de custodiar esos activos pues encárgate de hacerlo conmigo yo me encargo de protegerlos y a cambio te cobro una pequeña comisión cada vez que intercambies estos activos por ejemplo cada vez que compres Bitcoin o USDC USDT lo que sea ¿saben qué? rápidamente en el chat uno en el chat quiero ver uno en el chat si hasta ahora han comprado algún activo digital llámese Bitcoin stablecoins monedas estables como Andrés por alguna razón Andrés Felipe está está a la vanguardia de todo muy bien ahí un gustazo tenerte por aquí Andrés Felipe Nico también también ha comprado activos digitales y bueno la mayoría casi todos empezamos es utilizando exchanges y lo reconozco yo también tengo una cuenta de exchange con un exchange y también lo utilizo constantemente para adquirir este tipo de activos ahora ¿qué pasa? que debido a que está centralizado tú te expones al riesgo vamos a utilizar las palabras adecuadas te expones al riesgo de que ese exchange le dé el manejo apropiado a estos fondos y pase lo que sucedió con FTX que fue el caso en el que el CEO y los que estaban a cargo de ese exchange se encargaron de tomar los fondos de las personas que con confianza depositaron para hacer otros movimientos financieros súper riesgosos terminaron perdiendo el dinero y bueno es como si llegaras al banco y el banco te dijera brother no tengo tus fondos porque es que invertimos en un juego de azar y lo perdimos básicamente eso fue lo que hicieron palabras más palabras menos en FTX y eso es el riesgo al que te expones con estos exchanges centralizados ahora claramente cada lado tiene sus pros y sus contras yo no puedo hablar completamente mal del exchange centralizado porque por ejemplo a mí me dieron cuando estaba iniciando en esto la capacidad de adquirir estos activos sin tener tanto conocimiento técnico vale y lo otro la otra cosa buena es que debido a todos estos fracasos que han pasado en la industria recientemente están como mucho más atentos y el ojo del regulador ha estado mucho más pendiente de hey quiero ver que están haciendo bien las cosas les hacen auditorías financieras constantemente para garantizar que los fondos que tienen si son los que dicen que tienen vale entonces están tomando varias medidas al respecto y lo que veremos en los próximos años es que la tormenta más grave alrededor de estas custodias inadecuadas de que depositan los fondos y el CEO se pueden hacer cosas locochonas con ellos ya no va a pasar vale o al menos vamos a ver una caída bastante significativa en ese en esos tipos de comportamientos inadecuados ahora que es un exchange descentralizado o más bien que es la custodia descentralizada es una custodia la que ahora el banco eres tú vale lo cual suena fenomenal si por ejemplo tienes estos principios libertarios de oye cada individuo tiene que tener la capacidad de ser dueño real de sus de sus activos digitales por ejemplo entonces tienes billeteras como ledger como tresor como metamask incluso en las que puedes almacenar esos activos digitales pero ahora el reto es que tú eres el banco entonces tienes que tener en cuenta todas estas medidas financieras o medidas de mitigación de riesgo que los bancos suelen tener pero que tú nunca supiste porque simplemente le delegabas el dinero al banco pero ahora es como has comido el fruto prohibido y tienes conocimiento del bien y del mal y necesitas protegerte del mal entonces ahora tienes que cuidar esos fondos tienes que tener conocimiento de cómo almacenarlo apropiadamente de qué es una frase semilla y cómo almacenarla si la vas a guardar en un papelito o si vas a tener una cuenta en metamask y cómo haces para que no te hackeen entonces esa es la diferencia de nuevo cada punto tiene sus pros y sus contras puedes estar en el lado completo yo le creo completamente a los bancos y yo me quedo solamente con los bancos y eso de Bitcoin es del diablo y yo mejor no lo toco porque qué miedo pero puede que te pase lo que le ha pasado a nuestros hermanos en Venezuela o nuestros hermanos en Argentina en donde confían completamente en el banco el sistema centralizado en algún punto dice hey ese dinero que antes tenías se ve restringido la extracción del dinero a solamente 20 dólares por mes lo siento y tienes el famoso corralito en Argentina creo que no fueron 20 dólares por mes pero hago el punto ese es el punto que el sistema financiero tradicional te puede decir aún con tu dinero qué puedes hacer o qué no puedes hacer con él o puedes ver casos como el de China en el que literal le pueden decir a las personas vamos a imprimir dinero y ustedes solamente lo pueden utilizar para este y este y este propósito específico y si se te da por comprar un ticket de avión para moverte una región a otra o un ticket de tren puede que te digan no señor porque ahora lanzamos una nueva regla que dice que debido a la pandemia de la mutación número 429 de cierto virus sabes el gobierno chino lo puede hacer vale entonces una vez creas estos sistemas super centralizados tienes ese nivel de de control pero bueno de nuevo depende de ti en qué lado estás quieres estar más bajo el control de tus activos o quieres estar más delegar esa confianza vale es entendible y nada es básicamente support la seguridad depende del nivel en el que quieras estar últimamente los niveles de seguridad han incrementado un montón alrededor de la industria blockchain debido a estos temas de auditoría entonces lo que veremos más adelante es se disminuyen esos temas de casos de ciberseguridad de brechas de ciberseguridad pero de nuevo la invitación es que si vas a ingresar a tener contratos inteligentes activos criptoactivos o todo lo que tenga que ver con este mundo por supuesto hazlo pero siempre infórmate primero y creo que la mejor forma de hacerlo es no ponerte a leerlo hay un montón de cosas por aprender es súper nerdo y tal vez no tengas tiempo enfócate en lo que más creas valor y consultas a personas como Kurt por ejemplo o personas como yo que tenemos el conocimiento y te podemos guiar más fácilmente y así podemos crear valor juntos cada uno enfocado en lo que mejor sabe hacer Carlos ¿nos podrías comentar en detalle algún caso de éxito que tú has visto por ejemplo en una industria que lo pudieras contar cómo se ha ido transformando con tecnología blockchain ya sea en el mundo de la real estate prop tech o el mundo de logística que nos pudieras comentar como con con peras y manzanas de tal manera cómo lo han ido ocupando cómo se aplican las tecnologías y qué resultados han obtenido cosa de poder ilustrarnos con un caso o ejemplo más práctico sí de hecho sí que podemos hacerlo es más creo que podemos compartir pantalla vamos a intentar compartir pantalla ok vamos a hacer así y así y así quiero que me confirmen muchachos si pueden ver mi pantalla puedes ver mi pantalla si se puede coméntanos tenemos tenemos 22 minutos así que si lo podemos hacer en 10 12 minutos cosa dejar 10 pasos 10 minutos de espacio de preguntas y respuestas para las personas que nos están escuchando perfecto por cierto por cierto si tienen comentarios este es el momento de ir dejándolos póngalos en el chat ahora queremos ver sus comentarios queremos saber qué 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 han visto alrededor de esto qué les parece interesante y por supuesto si tienen preguntas específicas de oye yo cómo hago esto cómo podría llegar a llegar cómo podría llegar a este nivel oye este es el momento de que lo pongas en los comentarios y vamos mirándolo vale entonces hay un caso bastante interesante Kurt vamos a mirarlo rápidamente alrededor de blockchain en real estate vale que es una industria que probablemente no no haya estado en su radar alrededor de innovación con tecnología blockchain pero resulta que ahora tenemos un montón de oportunidades que se generan gracias a esta tecnología y quiero que me cuenten rápidamente en el chat pongan uno en el chat uno en el chat si han invertido o planean o han planeado invertir en real estate es decir en industria inmobiliaria es decir uno en el chat si han planeado comprar casa si han si ha estado dentro de sus sueños dentro de sus objetivos comprar casa comprar vivienda comprar apartamento uno en el chat si en algún punto de su vida les ha cruzado por la mente adquirir vivienda adquirir alguna propiedad aquí tenemos en el chat Jamie nos dice si uno Jamie nos dice en el metaverso bueno tal vez no sea muy buena idea el metaverso no funcionó muy bien que digamos Lorena nos dice sí perfecto Sandy también Nico perfectamente claro y es normalmente uno de los objetivos que tenemos dentro de dentro de nuestro patrimonio adquirir vivienda vale y ser poseedores ser propietarios de una vivienda eventualmente no creo que ese ese es el plan principalmente de superación personal que todos tenemos ahora por qué razón han planeado invertir en real estate vale por qué razón han planeado invertir en vivienda quiero que me pongan sus comentarios sus razones específicas personales pero básicamente se resume a seis puntos vale primero que todo es que es un activo real en el sentido de oye es que yo literal puedo vivir ahí es una vivienda que yo puedo tocar que yo puedo ver y que yo sé que está ahí me genera esa seguridad de que es un activo que ha existido durante miles y miles de años como industria vale otro punto es si lo compras para rentar es que te genera ingresos continuos ingresos constantes vale adicional a eso mira aquí nos dice Nico inversión de menor riesgo porque existe un activo real físico correcto correcto eso va con la parte de seguridad es decir te genera seguridad porque oye yo estoy invirtiendo en algo en un terreno en la tierrita yo la tengo y mis abuelos han tenido tierra y mis papás han tenido tierra por ejemplo así que yo también quiero tenerlo otro tema es apreciación de capitales normalmente invertimos como a largo plazo porque tenemos ese objetivo de oye es que antes valía 300 millones de pesos la casita y el de aquí a tres años vale más vale 400 vale 350 y demás leverage vale en el sentido de que una vez estás en industrias perdón en regiones como por ejemplo en Estados Unidos tienes apalancamiento una vez tienes real estate son como activos que son de tu propiedad y que tú puedes controlar e incluso adquirir préstamos utilizando ese bien que ahora es tú y si lo juegas a nivel un poco más avanzado puedes tener beneficios a nivel de impuestos alrededor de todo lo que tiene que ver con depreciación todos los movimientos de contabilidad que puede ayudarte a ser tu contador de confianza para que no tengas muchos impuestos vale ahora cuáles son las desventajas quiero que me digan los que han planeado invertir en real estate porque no lo han hecho vale siendo honestos siendo honestos oye yo había planeado invertir en real estate pero luego miré el precio de entrada es como todavía no tengo la plata me toca ahorrar ¿sabes? o he visto las tasas de interés están bastante altas no es muy buena idea ¿cuáles son sus razones? las razones principales se resumen en tres razones es que es usualmente ilíquido es decir oye una vez yo compro una casa una vivienda esto es como un matrimonio ¿vale? incluso más complejo que el matrimonio porque bueno con las tasas de divorcio últimamente esto está como que cambiando pero es como un compromiso a nivel de matrimonio ¿saben? y es como es ahora mi casa y ahora tengo la responsabilidad de pagar la hipoteca que es ¿sabes? entonces eso es una de las principales otra razón es oye es que la cota inicial está bastante grande no sé si pueda pagarla todavía me falta ahorrar un poco y como la situación como está ahora la economía probablemente no no estoy seguro y otro tema es que está altamente influenciado por factores locales probablemente no tienes el conocimiento de oye supongamos que tengo la plata y en que invierto en que casa invierto como yo como hago yo para saber que si lo estoy haciendo bien como hago para saber si no me daña tumbar quiero que me pongan uno en el chat si por su mente ha pasado alguna de estas ideas ¿vale? uno en el chat si han planeado invertirlo pero han tenido alguna de estas desventadas deteniéndolos en tomar esta decisión uno en el chat si les ha pasado dos si no dos si no uno si al menos una de estas ideas les ha pasado y les voy a comentar porque aquí aquí nos cuenta Nico sí le ha pasado ahí a Nico le ha pasado entonces ¿por qué estamos hablando de blockchain en real estate? porque estoy hablando de real estate en este espacio de blockchain resulta que durante mi carrera tuve la oportunidad de analizar diversas industrias ¿saben? dentro de ellas logística por ejemplo industria financiera industria de seguros industria de entretenimiento ¿sabes? todas las industrias alrededor del mundo que estaban siendo impactados por blockchain y resulta que de todos esos terminé haciendo un top 3 como estrategia de negocios ¿sabes? de oye ¿en qué nos vamos a enfocar? y luego de esas top 3 hago un top 1 de la que más haga sentido con esa me voy a enfocar resulta que esa industria termina siendo real estate ¿vale? ¿pero por qué razón? resulta que todas las desventajas que tenía el real estate tradicionalmente ahora pueden ser resueltas con tecnología blockchain no solamente eso están siendo resueltas incluso hay registros de empresas desde el 2015 2015 resolviendo estos retos con tecnología blockchain específicamente empresas desde New York en Estados Unidos pero por supuesto ustedes saben que la tecnología se crea en Estados Unidos y luego termina esparciéndose por el mundo entonces desventajas que normalmente es ilíquido oye puede que yo compre mi casa pero si se me da por salir del país o por si las cosas se calientan ¿yo cómo le hago? ¿cómo hago para salir de esa inversión? ya quedé casado pues resulta que una vez utilizas tecnología blockchain la blockchain te permite la creación de mercados secundarios en donde puedes tokenizar y ya vamos al siguiente punto la blockchain te permite tokenizar la propiedad de modo que en lugar de ser una sola persona con una sola propiedad puedes tener por ejemplo tokenizar un edificio incluso puedes tener 100 personas 1000 personas 10.000 personas como inversionistas claramente reduces el nivel de entrada porque ya no tienes que poner esos 20 30 40 millones de inversión inicial sino que puedes invertir con desde un millón de pesos bajo el real estate tokenizado y ojo que el token como tal lo que hace es representar es un activo digital que representa la propiedad real de real estate ¿vale? la casa el bien inmueble ¿vale? no estamos hablando de tierra en el metaverso no estamos hablando de la realidad virtual es literal viviendas es literal real estate comercial centros comerciales oficinas puede ser real estate industrial como bodegas por ejemplo que se puede tokenizar y tú tienes la capacidad de invertir en ello de manera fraccionalizada ¿vale? y finalmente el otro reto que había era que estaba altamente influenciado por factores locales es decir oye si llega a pasar algún riesgo país o mi región llega a ser afectada por cualquier otro tema oye es que va a ser complejo lidiar con ese real estate y vender esa casa por ejemplo o vender esa propiedad pues resulta que ahora en lugar de invertir en una sola propiedad tienes 20 millones de pesos tienes 10 millones de pesos quieres invertir en eso en real estate en lugar de invertir en un solo edificio puedes invertir en 5 puedes invertir en 10 entonces divides esa inversión y también diversificas el riesgo si ese es tu mayor inconveniente si ese es tu reto mayor otro tema interesante es que tienes la capacidad incluso de hacer apalancamiento ¿vale? con instituciones de finanzas tradicionales sobre todo las que no te cobran mucho mucha tasa de interés en regiones como en Estados Unidos esto funciona fenomenal tú pones el 20% incluso menos y ya tienes acceso a ese activo y puedes empezar a rentarlo y generas ese cash flow que es positivo para ti entonces haces un apalancamiento automático una vez lo lo adquieres utilizando por supuesto las formas apropiadas de financiación también normalmente la mayoría de personas que poseen real estate son personas con un alto poder adquisitivo pero ahora tienes la posibilidad desde niveles muy bajos de inversión llegar a ser propietario y este que es mucho más valioso para mí que todos los otros y es que ningún gobierno puede imprimir tierra vale ustedes y yo lo hemos vivido temas de inflación vale año tras año las cosas valen cada vez más pero en realidad las cosas no valen cada vez más es que debido a la política monetaria del país el país tiene esa capacidad de imprimir dinero lo cual incrementa ese suministro circulante entonces entre más billetes hay en la en la economía pero la producción de valor se queda estancada pues tienes más billetes esto es oferta y demanda básica tienes más billetes para intentar adquirir los mismos productos y servicios que se siguen creando el precio de las cosas va a aumentar vale pero si no tienes si tienes algo que no se puede imprimir pues su valor se mantiene en el tiempo y eso es lo brillante porque el real estate es una industria milenaria vale desde miles y miles de años desde los egipcios con sus pirámides pasando por todo lo que se te ocurra ahora hasta el edificio más alto en Dubái todo es real estate vale y existe y seguirá existiendo mientras estamos personas que vivamos en casas personas que vamos a centros comerciales o personas que utilizamos oficinas vale entonces es una industria que existe seguirá existiendo eh los retos han sido regulatorios vale sin embargo docenas de decenas y decenas de empresas ya lo han hecho en Latinoamérica caso Macondo en Europa caso Realty caso caso Rental en Europa caso Estados Unidos en Realty estandarización vale ya hay estándares que te muestran cómo lo puedes hacer simplemente tener el equipo tecnológico que te ayude en el proceso y finalmente la curva de aprendizaje el pasar de oye es que no tengo ni idea de cómo hacer una tokenización de un edificio a ya lo tengo tokenizado y ahora tengo los inversionistas buscando invertir y tengo cien o mil personas eh siendo inversionistas se resuelve con proveedores de tecnología como lo que hacemos en ActiveOne como lo que hago yo desde mi rol como director blockchain vale entonces caso rápido Curme validas porfa cuánto tiempo tenemos para acelerar o disminuir el paso tenemos te voy a regalar dos minutos para que dejemos el espacio para preguntas y respuestas no hemos visto preguntas en el chat pero quiero darle espacio a que podamos hacer una pregunta antes del cierre dos preguntas antes del cierre dale fenomenal listo dale entonces caso de éxito Realty ¿cómo lo hacen? mira esto es de Estados Unidos se montan una LLC que es una empresa básicamente la empresa públicamente se registra como oye yo soy una empresa como en cámara de comercio se registra hay una una firma de de abogados que dice ok vamos a hacer vamos a atar ese esa propiedad junto con un article of incorporation operating agreement que es básicamente un artículo que dice el dinero que haga este LLC será representado en los tokens de sobre la blockchain de Ethereum que cree esta empresa bajo este contrato inteligente específico vale entonces une los dos y lo que haces es tener una organización que se haga que se haga cargo del propio del property management es decir una inmobiliaria que se encargue de arrendarlo de hacer el arreglo del inodoro cuando se rompe de traer a los arrendatarios cuando se desocupe vale y tienes unos tenants que se encargan que son los arrendatarios que son las personas que mensualmente pagan entonces lo que haces es esa organización de property management esa inmobiliaria se encarga de mandar el dinero no a una cuenta de banco sino de convertir ese dinero a tokens a monedas estables vale a monedas estables que se manda el contrato inteligente vale y cada persona que tenga tokens en ese momento que representa la propiedad por ejemplo yo tengo el 5% de los tokens entonces automáticamente el contrato inteligente y aquí es donde hace sentido todo lo que les había dicho antes el contrato inteligente se encarga de obtener los recursos vale el dinero los dólares digitales y distribuírselo a cada una de las billeteras de los inversionistas que tiene propiedades entonces si yo tengo el 5% de los tokens a mi me va a llegar el 5% de la renta que se genere en ese mes y si lo hago a través de un montón de propiedades pues esto se expande un montón más un número super interesante para cerrar números de Realty el tiempo el tiempo promedio de venta de una propiedad de un millón de dólares en Realty está en 6 minutos vale es decir ellos publican la propiedad ellos dicen ok tenemos esta mira este es el caso tenemos esta propiedad vale tenemos esta propiedad y la publican y dicen oye este es el precio total y este es el valor del token y cada token representa que se yo 1% de la propiedad o lo que represente cada token según su valor y los números de ellos gracias a esta tecnología lo que hacen es apenas lo publican 6 minutos las propiedades de un millón de dólares se venden 6 minutos así es como funcionan vale y así es como se vende un contrato inteligente sobre la blockchain esto es super nerdo vale no lo tienes que leer pero así se ve desde la página de Mo que tú no tienes que tú no tienes que saber de nada de esto tú no tienes que entender cómo funciona la blockchain que es un contrato inteligente olvídate de todas esas cosas nerdas ellos te dicen paga con tu tarjeta de crédito aquí compra los tokens nosotros nos encargamos del resto vale eso es lo bonito eso es lo bonito de la blockchain tú no tienes que saber cómo funciona para hacer que las cosas pasen ok perfecto yendo un poco ya el cierre quedan 4 minutos entonces quiero dar el paso para hacer alguna pregunta quien quiera hacerla breve para poder que Carlos la pueda responder y después hacer el cierre algún interesado que lo pueda escribir por el chat acá está el contacto de Carlos ahí pueden su teléfono su LinkedIn síguelo porque está siempre siempre haciendo eventos le gusta subir videos de internet traspasar conocimiento crear comunidad también ahí tienen justamente los datos donde le pueden preguntar a Carlos lo que sea y va a estar dando un evento ahora el 5 de diciembre así que ojalá puedan asistir de casos de negocio justamente tecnología blockchain pregunta por cierto mientras nos pones las preguntas si puedes también compartir tu contacto oye si la gente te quiere contactar si la gente quiere entrar en contacto con ese profe de MBA ahí me pueden contactar les dejo ahí mi contacto por LinkedIn siempre me escriben gente por LinkedIn así que para mí es lo mejor de todo LinkedIn ahí lo tienen que por cierto Kurt también oigan está súper súper activo el hombre alrededor de estos temas haciendo networking viajando aquí tenemos la pregunta de Carlos de Alfred disculpe ¿cómo miran que entran inversores no deseados? bien interesante porque justamente se pueden generar lados de activos listas restrictivas por ejemplo o lista de Clinton Carlos respóndenos ¿cómo podemos restringir a esos inversionistas maliciosos que a lo mejor no buscan generar valor? así que adelante en breve en un minuto para que podamos hacer en un minuto en 30 segundos mira eso hace toda la parte de tema legal y regulatorio en lo que pasan por un proceso de KYC KYC se conoce como Know Your Customer no te voy a explicar qué es Know Your Customer pero quiero que recuerdes cuando creaste tu cuenta Neki o tu cuenta Plata que enviaste foto de tu cara foto de tu documento de identidad eso es lo que hiciste en un proceso de KYC entonces ellos toman tu identidad validas que realmente estás usando tu cédula lo contrastan con bases de datos globales de análisis de listas restrictivas validan que no seas un terrorista o alguien indeseado y esta empresa que se encarga de hacer este análisis pues le da la información de vuelta como si le preguntaras a la registraduría oye este bro ha votado o si le preguntaras a la policía oye este men ha tenido antecedentes penales lo validan y si y solo si pasas esa aprobación pues puedes invertir si no pues se te bloquea y no puedes invertir del mismo modo que si fueras un terrorista no hubieras podido crear tu cuenta Neki creo que me tomé todo el minuto entero pero creo que no sí ahí para cerrar por lo general sí el tema del blockchain se pide mucha información de la persona fotografía validar tu carnet identidad entonces se piden bastante información para ir cerrando bueno agradecerle a los a los asistentes dar disculpas también porque nos tuvo la persona por el accidente sin embargo vamos a abrir otro espacio de oportunidades para que sea solamente un conversatorio de ahí en la cual vamos a profundizar en todo lo que es la tendencia agradecerle al equipo también de Icesi que pudo generar este evento también nos pudo dar el soporte y apoyarnos en todo así que agradecerle y también pueden conocer los programas de Icesi de todo lo que es posgrado y educación continua así que muchas gracias a todos le agradecemos y vamos a estar generando nuevos conversatorios con diferentes profesionales de las diferentes industrias desde ya agradecerle y muy amable a todos por su atención